Se da la partida de la sexta del programa. Levante el jinete del Principito y queda en el último puesto. Busca la punta por el medio Mystery Secret, también inédito que iguala y domina. Ha quedado inédito adelante, mejora Ancestro para pasar al segundo lugar. En el tercer puesto se ubica Mystery Secret, en el cuarto lugar Pepe Diomedes. Cerca lo hace Aulet, a su costado Aristócrata. Más atrás viene ubicándose Silver Estre y en el último lugar el Principito. Se acercan al poste de los últimos 1.400 metros, en la punta marcha Inédito. En el segundo lugar Ancestro, en el tercer puesto mejorando por fuera Pepe Diomedes. En el cuarto lugar Mystery Secret, más atrás viene ubicándose Aristócrata. A su costado lo hace Aulet, más atrás tratando de mejorar se aprecia a el Principito. Han ingresado al poste de los últimos 1.100 metros, en la punta marcha Inédito. Inédito con cuerpo y medio Pepe Diomedes pasa al segundo lugar. En el tercer puesto ha quedado Ancestro, en el cuarto lugar Mystery Secret. En el quinto puesto Aristócrata, a su costado Aulet. Más atrás marcha el Principito. Ingresaron al poste de los últimos 1.800 metros, Inédito es el que marcha en la punta. Inédito con cuerpo y medio de ventaja, segundo por la baranda Ancestro. En el tercer puesto Mystery Secret, en el cuarto lugar Pepe Diomedes. Así se van acercando a la última curva e ingresan a la recta final. Apareció Inédito en la punta Mystery Secret ha pasado al segundo lugar y comenzó a acercarse. En el tercer puesto va quedando por fuera el Principito, faltando exactamente 150 para la meta. Inédito en la punta. Inédito cuerpo y ventaja, Mystery Secret en el segundo lugar y tercero el Principito. Faltan 100, Inédito adelante, el Principito ha pasado al segundo lugar. Inédito con ligera ventaja, llega a la meta. Segundo el Principito, tercero remata Mystery Secret. Luego Aulet. Más atrás finaliza Silvestre. A continuación Ancestro, Aristócrata, Pepe Diomedes. Gana la sexta carrera del programa, el número ocho inédito con José Reyes.